¡Vamos a hablar de un buen tópico, Luz, usted ve que es lo que quiere la gente! ¿Pero en este tweet? Ah, joya, sí, te pido 2G de genética, te queda bien Villapueyrredón, pido efectivo y buena foto de la persona con la que me voy a encontrar. Dale, vamos a hacer dos igual, mandale los dos. Fotito, bumba, y el otro, bumba. Les tiro una propuesta, a ver si les va. ¿Se dejarían tirar la goma? ¿Y le doy dos frascos a cada uno? Ja, ja, no, compramos tranqui. Eh, ¿sí o no? Yo después recapatité, es un hombre, claro, igual estos chicos son gays, o sea que para ellos es un... normal. Bueno, y acá metí el tópico. Buena pregunta, ¿no? Para que las mujeres se sientan incluidas en este stream hiper inclusivo. Nada, les diría como a las minas lo mismo, pero siento como que las minas es más de... tipo, como que se la banca más en ese aspecto, ¿no? Como que no es tan chillón como el hombre en la sexualidad. Por ejemplo, una mina agarró y me contestó. Ay, los hombres son todos masculinidad frágil, nosotros las chicas por 10 dólares lo hacemos. Digo, bueno, listo, puta de mierda, no me interesa. Yo quiero chicos heterosexuales con masculinidad frágil como yo, ¿entendés? No me interesan las minas que se cogen a cuatro tipos, tipas a la vez. Quiero debate de hombres poco desconstruidos. Hombres, esto es un mensaje para ustedes. ¿Cuánto? Porque tuve una discusión con todos mis amigos. Que te tiren la goma, no tirarla. Primero se lo pregunta RC y agarra y me dice, amigo, no, por nada del mundo, mi culo vale oro. Y le digo, amigo, ¿sabes lo que es que te tiren la goma? Y me pone, no. Petuco le pone y me pone, ah, petuco, nah, 100 dólares y olvidate. Se lo pregunto a Polo, ¿viste? Amigo, machista full, vieja escuela, las mujeres son todas unas putas. 10 palos verdes, me dice. ¿Qué decís, gordo, pelotudo? 10 palos verdes. Y me dice, amigo, me traumaría toda la vida. Mínimamente tener una vida. Traumar toda la vida. Pará un poco, boludo. Te habrás agarchado a cada chancho, hijo de puta, que te va a traumar la vida un petuco de un tipo. Mis precios son 700 dólares. Llegué a la conclusión, hoy pensándolo. 700 dólares. Son 700 lucas que me caen de arriba. Yo no hago nada. Me dejo. Y me compro un par de bolu compras. Un gay me contestó y me empezó a poner, me lo haces vos y gratis. Pero no entendiste nada, flaco. Primero, yo no te voy a hacer un peti en la puta vida, porque soy heterosexual y me gustan las chicas. Segundo, yo soy un hijo de... Este puso, iPhone 15 Pro Max, auto 0 kilómetro. ¡Una banda, boludo! O sea, vos me decís que a este chico le ofrezco 2.000 dólares y no agarra viaje. Acá uno me puso uno muy parecido a mí y puso que otro me la tire 750 dólares. Respect. 500.000 dólares me dejo. Tómatela, boludo. ¿Me vas a decir que te doy una casa de 250.000 dólares? Casona. ¿Te sobran 250.000 dólares más y no aceptás? Decís, no, no, este puto no quiero que me la chupe. No son conscientes. No son conscientes de la discusión. Y este puso, mientras no me toque la mano. El que le da vasco, o sea, está bien. El trolo te la chupa. Ah, pero que no me toque la mano ese trolo de mierda. Está bien, está bien, está bien. Que me la chupe, que me la pavé. A que no me toque la mano porque no hay trato. Más de 600 dólares segurísimo. Después de todo, en tiempo de guerra, cualquiera yo refugio. Este se mandó al muere. Pensó que estábamos hablando de por cuánta plata se dejando romper el orto. Así que ya saben que este chico, no sé si se llama Lautaro o cómo se llama. Por 600 dólares. Cola regalada. A uno del chasis tiene ganas ahí. Está con la testosterona full. Alta. Pumba. Lo llama. Llamadito. WhatsApp. Mensaje de Instagram. Pum. Fuera de joda. Por 100 dólares ya es que me empiezo a poner mi mozo con cualquiera. Sin contacto visual, 300 dólares. Con contacto visual, 500 dólares. Respeto. Acá capaz que desbarranco. Miren lo que voy a decir. Yo te acepto más un petuco que un chape con lengua. O sea, me daría más asco beso con lengua que yo no hacer nada y que, bueno, que juegue Carlitos Petukini. Imagínate que tenga barba. Yo siempre pienso eso. Facts. Siempre pienso en la retróleo. Es verdad, boludo, que asco sentir la barba de otro hombre. Los términos y condiciones indican el contacto que tenés que mirar siempre. Obviamente pestañeas. O cada tanto podés girar tu cabeza, pero tenés que mirar. Uno me empezó a poner términos y condiciones en Instagram. Lo voy a leer. Me puso. Con antifaz de gatubela. Con una máscara. Yo estoy mirando al horizonte. Pará, flaco. Para eso. No te haga una pregunta un carajo, boludo. Me lo querés retunear al trolo encima. Acá tenemos todas las respuestas. Tenemos muchas respuestas. Una buena PC y estoy. Eso es lo que dijo la mayoría de gente. Fue como la respuesta promedio del hombre heterosexual. Hace un par de días te crucé ahí en la puerta de tu casa. Y al lado me pone. Por 5k de verde estoy. Es increíble. 100k de dólares y me dejo. Que reimaginaste al trolo ahí y dices ya fue. Estoy. Por mil dólares hasta entrego la cola. Puso uno. Innecesario. No le estábamos preguntando el precio de la cola. Uno pone. El que me lleve a un concierto de Tiago PZK. Amigos, una venda en los ojos. Dejá fluir tu imaginación. Estoy necesitado o lo hago gratis. Amigos, si estás buscando sexo gay lo podés decir. Ese no lo tenía que leer. ¿Qué masculinidad de mierda la de todos? Se lo preguntás a una mina y con 10 ya es feliz. Bueno, pero ustedes son unas trolas de mierda. Acá estamos hablando de hombres heterosexuales. No me interesan a mujeres. Uno pone. 100k. Si total, al que se la chupan es a mí. Tipo, el chabón no quería quedar como un gay, ¿entendés? A mí me decían. Total, al que me la chupan es a mí. No soy gay. Qué hijo de puta. Hasta donde acceda puso uno. Profundo eso. Salió un chabón ofendido poniendo. Todos los que responden de más de 100 dólares. ¿Se piensan que tienen el pito de oro o qué? Teo se llama. Ese me parece que es trolo. Se ofendió que nadie quiere un petuco de Teo. Justo hoy lo hablaba con un amigo. Una RTX 4090 y estoy. Mira, con 500 dólares y tres traguitos dejo que me rompa el orto cualquiera. Le pongo un antifaz y un iPhone 14. Gordito polentero K. Si es un Femboy, 50 dólares. ¡Uh! Buena cláusula esa, chat. Una docena de sanguchitos de mía. Por voz gratis. ¡Uh! Te voy a chupar de esa verga, ese ñoqui que tenés ahí y todo con queso. Que Steam vuelva a estar especificado. Ese es un héroe, boludo. ¡Ey! Ese puso el miembro para todos, boludo. Porque no dijo, ey, por toda la biblioteca de Steam. Porque lo podría haber dicho. Dijo que Steam vuelva a ser especificado y yo me rompo el hongo y me pago los jueguitos, papu. Uno pone 50 dólares, chat. ¿Por qué se ponía como chat? 50 dólares encima, sos un regalado, hijo de puta. Y ahí vino uno de gay. Me pone, ¿y vos? 3S. Posta. ¿Por cuánto te dejas tirar la goma? Y ahí me vino un escalofrio del cuerpo y dice... ¿En dónde me metí? ¡Dios!